Hola, mi nombre es Javier Soto. Estoy acá para hablarles de nuestro emprendimiento AgroCognitive, del cual soy un cofundador. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Fat Lab Caracas por invitarnos al Fat Lab Fest de Venezuela y permitirnos contarle al país de esta agritec. Bien, antes de empezar, hablarles de lo que es AgroCognitive y de cómo funciona, quisiera un poco contarles de algunas tendencias y hechos globales y regionales que están ocurriendo. No es un secreto para nadie que el mundo debe alimentarse y esto ya de por sí representa un gran desafío. Pero cuando examinamos diferentes rubros, encontramos, digamos, noticias similares que son, digamos, alarmantes. Hay muchos cultivos que están apareciendo nuevas plagas o las mismas plagas de siembra están siendo muy intensas, muy difíciles de, digamos, de eliminar. Hay mucha brecha en la oferta de muchos cultivos, particularmente a nosotros los venezolanos, tal vez no nos interese el cacao, por ejemplo, y es solo un ejemplo, ¿sí? Y además, la creciente demanda de la ganadería y los lácteos, pues también tiene un impacto importante, no solamente porque hay que producir más, sino que además la actividad ganadera es una de las que más emisiones de CO2 realiza a la atmósfera, ¿sí? Además, hay una cantidad, digamos, de tendencias emergentes que nos abren, digamos, unas posibilidades. Por un lado están todos los objetivos de desarrollo sostenible 2030, ¿sí? Que tienen que ver con la economía circular, con la manera en que podamos hacer esto, vencer estas crisis o cerrar estas brechas que les acabo de mencionar. De una manera más sostenible en el tiempo. Y además, pues, tenemos unos pilares que han venido transformando todos los negocios en el mundo que tienen que ver con la transformación digital y de los cuales la agricultura no escapa de ello. Estoy hablando del machine learning, lo que se conoce también como inteligencia artificial, del blockchain, el entendido como una gran base de datos inmutable, digamos, inmutable y transparente. Y todo lo que es los dispositivos interconectados, es decir, internet de las cosas. Es decir, tenemos una cantidad, digamos, de retos en términos globales y tenemos otros pilares que están seteando cómo esos retos tienen que ser asumidos o manejados. Si nos vamos un poco más a nuestra región, podemos, digamos, ver algunos facts acá en esta lámina que les queremos compartir. Por un lado, es bien importante reconocer que Latinoamérica es el 24, representa el 24% de la superficie cultivable del planeta, pero de los cuales solamente contribuimos en el 11% de la producción de alimentos. Nuestra productividad histórica viene representando un crecimiento interanual del 1.3%, ¿sí? Pero según las cifras de la FAO o las proyecciones de la FAO, nosotros al año 2030, cuando hablo de nosotros, hablo de toda la región, deberíamos incrementar esa producción en un 95%. Pero si mantenemos esa tendencia que venimos desde el crecimiento interanual, definitivamente no vamos a llegar al año 2030 con los niveles de producción de alimentos que deberíamos tener, ¿sí? Hay que entender, digamos, cuáles son las razones de esto. Uno, y bueno, el fundamental es que la mayoría de los productores agrícolas de nuestra región son poco eficientes, no tienen las herramientas para llevar adelante su actividad, no cuentan con capital extra para invertir en tecnología, y no es menor, estamos hablando de que hay 5 millones de pequeñas unidades productivas, es decir, de fincas, de haciendas en nuestra región. Esto es una cifra de la FAO. Esto significa que el 80% de nuestra producción y de estos productores están lidiando con una cantidad de problemas, que no son eficientes, además, está ocurriendo el fenómeno de la diáspora en toda nuestra región, es decir, los jóvenes están trasladando las urbes y están abandonando el campo, ¿sí? No están pudiendo detectar afectaciones en sus cultivos a tiempo antes de que esto se convierta en un problema, ¿sí? Son eficientes en el uso de los agroinsumos y, además, el reto de poder switcharse al orgánico para ahorrar en costos, ser sostenibles, etc. Es decir, todo esto es el setting que nos dice, bueno, hay una situación en la cual tenemos que afrontar, que tenemos que atacar, y esto que estoy mencionando, que ocurre en toda Latinoamérica, pues, evidentemente, se traslada a nuestro país, a Venezuela. Es por ello que, digamos, nos planteamos este reto, es decir, tenemos que de alguna manera incrementar, tenemos que lograr el incremento de la productividad atacando o mirando tres frentes. Uno, cómo hacer más eficiente el uso de los agroinsumos porque hay falta de ellos. Dos, detección de tardía de problemas, cómo hacemos para empoderar o dar las herramientas tecnológicas a los productores para que puedan identificar los problemas, las afectaciones de los cultivos de manera oportuna. Y tres, poder, digamos, incrementar los rendimientos, porque los rendimientos que actualmente tenemos en Venezuela son muy bajos comparados con el resto de la región y ni hablar del resto del mundo. Es por ello que, digamos, creamos AgroCognitive, la plataforma de agrovisión inteligente, en el cual, a través de analíticas e inteligencia artificial, nosotros podemos identificar, a través de imágenes, dónde están, digamos, las áreas que requieren atención. Estoy hablando de alguna brecha en los macronutrientes, si hay alguna plaga o algún estrés quírico por exceso o escasez de agua. ¿Cómo funciona AgroCognitive? Visto de manera muy sencilla. Uno, AgroCognitive ingesta data. Esa data, pues, por un lado, es data estructurada con toda la información de los rendimientos históricos del productor. Y, por otro lado, es data fotográfica, que puede ser, digamos, incorporada a través de imágenes satelitales, de drones o cámaras fijas. AgroCognitive, con esa información, hace un procedimiento de reconocimiento visual, en el cual, con ese reconocimiento visual, puede identificar qué está ocurriendo en los cultivos y hacer un diagnóstico de esas afectaciones, de qué es lo que está ocurriendo, y entregar analíticas. Esas analíticas van a ser, digamos, una pieza fundamental en todo este proceso. ¿Por qué? Porque cuando identifico las afectaciones, nosotros podemos entregar recomendaciones basadas en las mejores prácticas de cómo atacar esas afectaciones, llámese, las que vimos anteriormente, un estrés hídrico, una brecha de nutrición, o estamos hablando, por ejemplo, de una plaga. Y, adicionalmente, le permitimos al productor, a través de las analíticas, poder predecir qué va a pasar con sus cultivos en términos de rendimientos, si aplico estas acciones correctivas, llamémoslas en este momento la prescripción, así como cuando vamos al médico nos sentimos mal, y el médico nos entrega una receta, una prescripción que dice, si sigues estos, digamos, esta prescripción, estos pasos, tú te vas a sanar. Cuando lo mismo hacemos con el productor, le entregamos una receta, le dice qué es lo que debe ser, y si tú lo haces, estos van a ser tus rendimientos. Pero también les permitimos al productor poder simular qué pasa si no hago nada, porque esto puede ser una opción, es decir, no tengo los albinosumos, o no tengo el tiempo entre que la enfermedad progresa y los albinosumos me llegan. Entonces, eso permite que el productor pueda tener claridad de cuáles son, digamos, los riesgos que pueda asumir o cuáles son los beneficios de poder atacar una afectación a tiempo. Dicho esto, pues, AgroCognitive se plantea con esta propuesta de valor. Uno, nuestra solución aprende y evoluciona. Estamos hablando de inteligencia artificial, de máquinas que aprendan, que después de un año de trabajo intenso con nuestros clientes y asociados, hemos logrado, pues, vaciar ese juicio experto en la herramienta, y además, a medida que pasa el tiempo, como lo hace el ser humano, pues, ese aprendizaje va a ir mejorando, va a ir haciéndose mucho más fino, mucho más preciso, y eso es tremendamente potente para nuestros clientes, que son los productores, porque siempre van a poder contar con una solución que está aprendiendo, que está mejorando, ¿sí? Por otro lado, este producto está diseñado para que sea, digamos, económico para cualquier tamaño de productores, es decir, desde el pequeño al mediano al grande, la herramienta tiene un esquema de tarificación que es muy justo, es muy accesible, lo cual, pues, democratiza o disponibiliza la herramienta para una gran cantidad de clientes. Por otro lado, pues, hacer la plataforma como servicio, el cliente no tiene, el productor no tiene que invertir en tecnología, en comprar equipos, dispositivos, porque todo eso está en la nube, de manera que no hay que hacer inversión en infraestructura. Y finalmente, AgroCognit se plantea como un habilitador de impacto sostenible, porque a través de los diferentes productos y servicios que están aquí agregados, nosotros vamos a poder demostrarle al productor que ser sostenible es económicamente rentable y económicamente atractivo. Cuando hablamos de habilitador de impacto, nos gustaría comentarles cuál es nuestro impacto según los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas, y nuestro impacto que tenemos medido hasta ahora tiene que ver con el objetivo número 8 de trabajo de ese enriquecimiento económico, particularmente en, digamos, los indicadores de diversificación e innovación de la productividad económica y en la mejora del uso de recursos que se consume para la producción. Nosotros, en este momento, digamos, tenemos resultados demostrables en todo lo que es el incremento de los rendimientos de los cultivos, la mejora de la eficiencia en el uso de los agroinsumos y en el incremento de los ingresos de los productores. Acabo de ver que hay un error rotográfico ahí, me perdonan por él. Bien, AgroConnect en este momento es una startup en proceso, digamos, de crecimiento, de launching, y tenemos un producto mínimo viable que ya está entrenado para caña de azúcar. Esto no quiere decir que si se nos plantea la posibilidad de hacerlo para arroz, maíz, banana, etcétera, lo podamos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer, previo a un entrenamiento cognitivo, que hay que hacerlo, pero que es relativamente rápido. Y con nuestros clientes actuales hemos tenido, observado una mejora en los rendimientos del 31%. Estoy hablando de un cliente en Venezuela, una mejora o una reducción del 40% en el tiempo que te toma a identificar los problemas o las afectaciones a los cultivos y un 60% en ahorro de suministros. Bien, como, digamos, de nuestras ambiciones, AgroConnect tiene unas ambiciones de escalamiento, tanto a nivel nacional como a nivel regional, nosotros estamos dirigiendo nuestra solución a clientes, estamos hablando de productores independientes, de asociaciones de productores, donde todos los pequeños productores se pueden organizar, y la agroindustria y las, digamos, empresas de producción de alimentos. Entonces, ¿cuál es el tamaño del mercado en este momento de caña de azúcar en la región? Estamos hablando de estas métricas, 12 millones de hectáreas, pero no todas esas hectáreas nosotros las podemos atender. Estamos hablando de que nuestro mercado que nosotros podemos alcanzar es 1.2 millones de hectáreas, y ahí tenemos las proyecciones de cómo vamos a ir creciendo en ese mercado año tras año. Esa es nuestra ambición de cómo queremos crecer en el mercado regional. ¿Cuál es la atracción que tiene AgroConnect y cómo lo venimos haciendo? Bueno, este proyecto empezó en el año 2017, y pues hemos hasta la fecha recogido reconocimientos. El primero fue el People's Choice Award en el concurso de inteligencia artificial, que se celebró en toda Latinoamérica, pero la final fue en Costa Rica. En el año 2017 ganamos ese premio como la solución que promete cambiar la vida de Latinoamérica o de los productores latinoamericanos, y más recientemente este año quedamos ganadores de los 10 proyectos o startups del Accelerate 2030 en la Corte 2019-2020, en los cuales estamos en un programa de aceleración y mentoría para justamente apoyarnos en ese proceso de escalamiento que les acabamos de comentar. AgroConnect y como compañía ya existe, y tenemos diversas alianzas con asociados de negocio, como es el caso de IBM, no está allí, pero Amazon Web Services, Fundacaña, que es una fundación venezolana de investigación y desarrollo de la caña de azúcar, Obdron, que son nuestros amigos que prestan los servicios de los drones para el levantamiento fotográfico. Tenemos un primer cliente que es la Sociedad de Cañicultores del Estado portuguesa, que aglutina dentro de esa organización más de 300 productores de caña de azúcar, y pues nuestras ambiciones de escalamiento en este momento están dirigidas a tendencias mercados de Colombia y de Ecuador. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el equipo detrás de AgroConnect? Bueno, estamos los cofundadores, mi persona, María Victoria Díaz, Juan Carlos López, el cual tenemos muchísimos años trabajando juntos. Tenemos a unos asesores, como el profesor de la Universidad Lisandro Alvarado, Rafael Rodríguez, y gerente general de Soca Portuguesa, y bueno, un equipo de técnicos, este excelente equipo técnico, que respalda todo lo que es el desarrollo, entrenamiento de Machine Learning, científicos de datos, etc. Este equipo, digamos, tiene muchísimos años trabajando juntos, demostrando liderazgo, experiencia y además resiliencia, porque no hemos podido adaptar a todos los proyectos que se nos han planteado. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Bueno, estamos en la búsqueda de socios que estén comprometidos en generar impacto, es decir, en los objetivos de desarrollo sostenible, para juntos, pues, acelerar nuestro impacto que ya les mostramos anteriormente. ¿Qué significa esto? Estamos buscando partners tecnológicos, de imágenes satelitales, de botones de pago, estamos buscando también productores de bioinsumos para la actividad agrícola, que permitan, pues, ayudarnos a que nuestros productores puedan irse switchando de una manera económica y sostenible a cultivos orgánicos, y, pues, también estamos en un proceso de levantamiento de capital semilla, para poder, digamos, cumplir con nuestras metas de escalamiento para el año que viene. Dicho esto, pues, no me queda más que darles las gracias por escuchar esta charla, y espero que los que nos puedan ir, bueno, nos puedan contactar a través de nuestras redes sociales, y que gustosamente, pues, podremos atenderlos por allí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.